muy buena gente cómo están espero que estén bien así como yo lo estoy como siempre bien sean bienvenidos un día más a mi canal a ver un vídeo de hunt showdown es una partida que estoy jugando con lucas una partida en el cual disipo muchos destrozos así que espero que les guste así que deja de llorar tengo una cama de la izquierda derecha derecho 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 espantado de la mierda te mataste el tema donde está el amigo era de allá del 15 donde está se está escapando a él sí se están disparando entre ellos boludo de esto el tipo estaba tirado y o y o o o o o o o o o Veo el arma pero no veo el tipo Está acá ¿Lo vamos a buscar? No sé dónde está ni yo Vení Le robó un cable de impacto Adelante Le robó un cable de impacto Queda otro team Es que había uno murió Uno murió nomás ¿Se siguieron disparando después? Sí, sí El otro lo habrán matado Ellos O sea, nosotros matamos a uno de un team Vino otro team Mató al otro Que matamos nosotros del team ese No, no, es que uno El tipo que estaba lejos Mató a uno de los del team Porque después se siguieron disparando Vámonos, vámonos Ah, qué bueno Otra vez traje un cuchillo y una No, no, yo estaba Guarda, Luca Guarda, Luca Mágicamente Recupré toda la vida Mágicamente Eh, capaz que tenés esa perca Cuando agarrás una marca Posiblemente no me la acuerdo Está por acá algo Sí, pero yo estoy buscando Nosotros también Sí, sí, sí Veo, vente por acá Ok Ok ¿Fuiste vos, eh? Sí ¿Y si me avisa la próxima vez? Me pareció interesante el Cadwell Un Cadwell Impacto Gratis Yo creo que se fue, vos sabés O sea Quedó uno vivo y se fue Acá me caí, todo Ah, tengo algo No, estoy lleno de ninguna Hay una marca que acá vení ¿Tenés algo de fuego? Sí, ¿Fuerto? No, no, no Me refiero a algo de fuego Una farola o algo Pero es perra mierda eso Va a ganar igual ¿Escuchaste? Sí Sí Hay una farola Hay una farola Ahí 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 ¿Dónde está la...? Ahí. ¿Eh? ¿La marca? Si. ¿Está en el agua? Parece que es acá. Está abajo, está abajo en el agua. Están haciendo la araña, ¿no? Están haciendo la araña, ¿no? Están haciendo la araña para allá. ¿The 가서 de Bar lo disparo eten mit aquí, roma? ¡Ey, Selena! ¿Cómo andas? ¿Toy bien? Disculpad si... Morey. ¿Qué es eso? ¿Buenas? WTF? No están disparando a la araña Si, es para aquella Pero no están disparando a la araña No, o sea, no le están disparando a la araña ¿Lo vas a subir? Voy a subir ¿Cómo está la araña? Ah si, todavía no llegaste No, nadie le pegó la araña ¿Qué fue eso? No sé Ya sabe, está Está en el 60 En el 60 En el 60 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo están siguiendo Lo están siguiendo ¿Dónde va a subir acá? Más adelante Más adelante Ahí, ahí, ahí ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¿Quién te mató, boludo? ¿Quién te mató, boludo? ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí dentro de la casa está. ¿Quién te mató, boludo? ¿Quién te mató? ¡Suscríbete al canal! 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 hay 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 subí, está arriba subió? si, está donde estaba antes le di con la galleta envenenada bajó, bajó si lo veo se va, se va, se va se va está acá estoy slow lo veo, está dentro de una casa pero donde está no tengo vida no tengo vida, loco ¿lo rollamos? vamos, pero atrás, ya está lo maté lo maté con la galleta envenenada estaban todos acá todos no quiero chutearlo no tengo un cago de impacto, Luca necesito mi escopeta está lleno de muertos acá había vida allá atrás por si no tenés yo agarré vida ahí, adentro necesito balas no sé si voy a agarrar necesito escopeta, boludo voy a agarrar la escopeta paja, que fuerte vale, boludo tenemos los dos bosses ahora con nosotros acá igual la agarraron no, ya la agarraron no 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 ¿Vos tiraste algo? Te tiro veneno Hola ¿Está arriba? No, si el zombie está arriba No, está arriba Esto es un idiota, boludo ¿Había balas ahí para agarrar, no? Adentro hay y arriba hay Acá hay como dos Necesito balas de escopeta Hay vida también Vida tengo yo, estoy fuerte Necesito balas de escopeta Qué quilombo, boludo No creo que haya más nadie en el server Todavía está más guayas Acá hay una caja Aquí hay otra caja Maté a uno porque se me vino de lleno Así de frente Y fue como Bueno, te voy a explotar toda la cara Le dije Y el tipo dijo Bueno, explotame la cara Así En toda la carita No 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 Hagan iguales Parece que vino por este lado ¿Por qué cuando No busco balas Encuentro Y cuando busco balas No encuentro ¿En serio? ¿Aquí no hay balas? Tengo que acasar la araña ahora Sí, le hacemos un toque En la araña seguro Que conocimos balas Aquí hay escopetas No hay balas acá En serio Donde siempre hay Me revisé casi todo esto Y no hay balas Me falta esto de acá Acá hay balas Ya, boludo Voy Estoy yendo Estoy al lado, boludo Y no era tier 3 Viste que no era tier 3, ¿no? No No sé si tenía 4 botiquines 3 jeringas No tengo idea No sé que tenía Pero ese tipo estaba duro Para mí que vino Tuzam Y le dijo ¡Duro! Y él fue y dijo Soy duro Quedó ahí Todo culpa de Tuzam, boludo Perritas Hay perras en celo Lo que... Bueno, el lado positivo Que sabemos que no hay más gente El negativo Que no hay más gente ¿Dónde? Pá, qué quilombo Yo sé que no hay gente Pero no tenías que armar quilombo, boludo Yo sé que igual hay ¿Venís vos también? ¿Venís vos también o no venís? Pedazo de puto, eh ¿Con qué necesidad Dama el quilombo, boludo? No sé con qué necesidad, boludo No, mierda Me olvido que... Me olvido que pierdo una bala Cada vez que recargo Si no tengo... Si tengo todo Hija de puta Y me tiró veneno Y le pegó al pastito, boludo Vení, pedazo de perra ¿Dónde estás? Alzada de mierda Ahí me caí Ahí se fue Vení, para acá Me hagas otra juguela de escopeto Tres La... La... La impacto ¿Dónde está la araña? Subió Hija de puta Se murió justito, boludo Se está moviendo Se está moviendo para arriba del techo Ven Ven ¡Hija de puta! Se movió, boludo Ahí está ¡Uy! Casi me salta Venía con todo el cariño de saltarme a la cara Te aviso Acá hay bala, Lupe Acá arriba De este lado Venía con todo el camino de tirarme de la cara Así de siempre Toma ¡Querías leche en la cara! Toma Hija de puta Voy a recargar Por más que pierda una bala Todas las putas balas Total Acá voy a recuperar más No me dan bala de ballesta No, no te dan birote de ballesta Son birotes la cocha Tu madre No son balas, boludo Bueno, es una caja Bueno, a ver birote Pero no son balas Son proyectiles Y está Tu easy Tu easy Me quedé sin botiquín Me quedé sin bombas Pero tu easy ¿Qué tenemos cerca para ir más? Tenemos una para arriba En el criadero de Para donde arrancamos Justo donde arrancamos Pelear con la gente ¿Voy? Este es muy Suena me hizo esta partida La subo Fue una partida ¿Qué estaba haciendo? Tiene que matar zombies ¿No? Me ganan cuatro zombies Para matar Soy retrasado ¿Vos tiraste un...? ¿Puedo dispararte? Sí Sí ¿Me disparaste a mí? No, cara No Vos está allá No, entonces yo no disparé No, ¿Vos disparaste? Yo disparé una bengala Ah, está Entonces fuiste vos No, no, yo escuché Escuché, escuché Cortó una bengala Pero la escuché bastante cerca Me caen tres grunt Este rifle Esta arma está buena Me caen tres grunt Lucas No Es que no sé por qué se llaman grunt Todavía Dejá de gastar ballesta al pedo Es como si no haya más gente En el mapa ¿Cuál es la otra misión? Ah, ni en pedo Escuchaste los cuervos, ¿no? Sí ¿Te fijaste si hay alguien? No, ¿no? No hay nadie Mira, ¿cómo cae la marca? Llega, boludo Eh, no, no Tengo uno para acá al lado ¿Dónde vinimos? Ok ¿Qué te pasa? ¿Dónde te metiste? ¡Me fui! ¡No te veo! Ahí está, ahí te veo, ahí te veo Te vi por los patos en realidad, pero Pero no te veía Pará, Lucas ¿Me esperás? ¿Qué te parece? Ah, sí Ahí está, ahí descansé Dale que me cae uno No, no ¡Pullate, puto! Ah, pensé que era un cosa de fuego Se lo iba a tirar al caballo Bueno Poco innecesario Pero está Tiene ganas de armar quilombo, ¿no? Para acá, Luca Igualito Igualito ¿Venís? ¿Dónde de mierda está el puto puerto? ¡Luca, loca, 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 loca! Vení, vení Vení Te doy una sorpresa para vos Una tiene un whiffle Y la otra tiene una Esa armita de mierda Es una mierda Sí, entonces está bien El que escuchamos Mató a estos dos y se fue a la mierda Te grases, tío Sí Está bien, está bien Justo encontramos ¿No hay zombies, bro? Bien ¡Yay! Perdonen si hablé demasiado rápido en el intro Pero nada, no pasa nada Espero que les haya gustado la partida Sinceramente fue una partida Muy, muy, muy a lo bestia Luca murió como Cuatro o cinco veces Sin hijo de puta No dejaba de morir Pero bueno Al final Todo salió bien Así que espero que les haya gustado Así que si es así, por favor Dejen su like Suscríbanse al canal Compartan este video Que es muy importante Además de suscribirse también Que es muy importante Y nos vemos mañana con más Que tengan buena noche Buenas tardes y buenas días Chau, chau